Vamos a hablar sobre educación en la sala de reanimación. Hablar de esto es un tema muy, muy, muy amplio, entonces decidí reducirlo a un punto importante que me parece que nos falta muchísimo y es cómo dar una retroalimentación efectiva. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación. Bueno, siempre todos tenemos intereses, pero afortunadamente no hay ningún económico que se atraviese en este momento. Hay que primero hacer una aclaración de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de feedback, es el término como usted lo encontrar en la literatura en educación, en la literatura médica. Este término es muy usado, no es nuevo y, por ejemplo, el feedback proviene de los sistemas de control cibernéticos y además de la biología y trata básicamente de al mismo sistema se le introduce la información de los resultados de su desempeño. Si solo se reconoce esa información, usted dice, bueno, es un control que le pone algún ingeniero y bien, pero si se modifica la conducta después de que se introduce esa información, usted puede hablar algo que se llama, que puede ser similar al aprendizaje. En educación médica hay muchas definiciones y traje esta del grupo neerlandés del doctor Raider y Olente Canté que habla sobre la información específica que se recibe desde un docente hacia un estudiante en la cual se compara el desempeño del estudiante con un estándar. Le dice qué está más cerca o qué tanto está cerca o qué tanto está lejos de ese desempeño. Vamos a ver más adelante que probablemente esa unidireccionalidad del feedback hoy en día debe ser más bien bidireccional. En español, como muchas veces, estos términos no tienen una traducción específica. Usted puede hablar de retroalimentación o realimentación. Los dos términos están aceptados por la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, teniendo en cuenta la definición anterior, ninguno de estos dos definiciones se adapta a las dos definiciones. Simplemente por costumbre y tal vez por... Perdón. Por esta... Por este término que es el efecto retroactivo en el proceso desde la fuente que lo origina va a utilizar el término de retroalimentación. Los objetivos de esta charla van a ser cuatro. Es demostrar el impacto de la retroalimentación en la educación médica. Demostrar cómo a través de la retroalimentación podemos mejorar nuestras habilidades en la práctica clínica. Brindar algunas herramientas a los docentes que puedan utilizar en la retroalimentación efectiva en un ambiente complejo como es una sala de reanimación. Y revisar algo sobre la evidencia empírica acerca del beneficio de la retroalimentación efectiva en las áreas de reanimación. Más bien se puede generalizar a los servicios de urgencias. ¿Qué no vamos a hablar hoy? No vamos a hablar de debriefing y defusing. Son términos derivados de la psicología. Pero en el fondo, en el fondo, si uno revisa al final va a ser lo mismo. Del feed forward, que es anticiparse a la acción, pero hoy en día esa parte de anticiparse a la acción está incluida dentro del feedback. Del feedback en grupos grandes, vamos a centrarnos más del actuar del uno a uno, del docente con el estudiante, de la evaluación del desempeño en el lugar de trabajo. Eso requiere otras sesiones y es un término muchísimo más amplio. Y de la mentoría, que es un terapia bastante interesante, pero que es muy extenso para los alcances de esa charla. ¿Por qué es importante la retroalimentación? Porque es parte esencial del entrenamiento de los estudiantes. Proporciona un medio en el desarrollo a través del aprendizaje de los errores y de los éxitos. No solo aprendemos de las cosas que son exitosas en nuestro desempeño, sino de nuestros errores. Y es un factor clave para permitir un aprendizaje efectivo en profesionales de la salud. Y además de eso, si usted quisiera acreditarse o acreditar su programa, ya sea de pregrado a posgrado, y lo quiera acreditar frente a alguno de los docentes, por ejemplo, el norteamericano, el declarar el feedback y hacerlo presente y vivo y incluso de manera escrita o organizada, es una parte obligatoria. en el momento de la acreditación. Retos en reanimación. Hay poco tiempo, eso lo sabemos todos, pacientes muy graves, interrupciones regulares, los estudiantes en diferentes niveles de formación, o sea, nos llegan estudiantes de pregrado, los internos, los de posgrado y en el posgrado hay diferentes niveles, pues también desde el primer año hasta el cuarto año en el caso de nuestra especialización. Hay falta de reconocimiento del institucional, de una cultura de la retroalimentación. falta en la calidad de la retroalimentación y muchas otras cosas que se han descrito en la literatura, como por ejemplo, los turnos, encuentros únicos, usted ve un profesor en un turno y nunca más lo vuelve a ver en toda la rotación o incluso en la carrera o cuando hay múltiples proveedores dando diferentes tipos de feedback. Todo esto son unas barreras que la idea es que después de eso se traten de atenuar lo que más podamos. Siempre hay una discrepancia entre los profes, los docentes y los estudiantes en cuanto a la cantidad y la calidad. Si usted le pregunta a los profesores, oye, ¿usted da feedback? Todos dicen, sí, claro, yo siempre los estoy dando retroalimentación y usted le pregunta a los profesores, oye, ¿a usted le dan retroalimentación? No, nunca. Y la tendencia es más a la falta de la cantidad y la falta y sobre todo la falta de la calidad. Pero sobre todo es muy importante y este mensaje si no se acuerdan de nada más de la charla que es menos probable que se aplique, o sea, que la retroalimentación sea efectiva cuando los estudiantes la perciben como mala y mala no es en el sentido de dar una retroalimentación negativa, o sea, en el sentido de que usted va a hablar de un error, sino mala es porque no fue oportuna, porque no fue efectiva, porque no se generó un plan de acción o porque usted no fue creíble al momento de dar la retroalimentación. Entonces, esa retroalimentación no sirve para nada. Ojo, los comentarios positivos aislados no son efectivos, o sea, decirle, buen trabajo, oye, chévere, lo intubo y quedó perfecto. Eso no sirve para nada. Si bien, pues no está de más que uno haga un comentario positivo sobre ayuda a la autoestima del estudiante y crea un clima de aprendizaje adecuado o lo favorece más bien, al final no le está diciendo exactamente qué hizo en su desempeño, estuvo bien y qué hay para mejorar. Entonces, no es retroalimentación decirle a alguien, oye, buen trabajo. Obviamente, es mucho menos efectivo los regaños, los turnos de castigo y el famoso ping-ping. ¿Qué se necesita para ser efectivo? Hay varias descripciones, traje dos. Una, que sea oportuna, lo mejor es lo más cercano a la actividad observada, pero oportuna también tiene que ser en el contexto del escenario. Es decir, usted está afectado emocionalmente porque reanima un paciente y se le murió. Si usted está afectado emocionalmente, no es el momento de hacer el feedback. De pronto hay que retrasarlo un poquito. Disculpe. O usted está ofuscado porque, no sé, tuvo un momento de la reanimación y se subieron los calores y usted como docente está ofuscado, es mejor, pues, no es el mejor momento para darle el feedback. Entonces, de pronto hay que retrasar un poquito. Tiene que ser específica, no puntos generales, sino cosas concretas, o sea, buen trabajo, ¿no? O sea, decirle, bueno, vamos a ver unos ejemplos más adelante para no adelantarme. Tiene que ser bien informado, o sea, usted tiene que describir lo que sucedió, tener valor plástico, tiene que ser aplicable, tiene que ser respetuoso. Esto suena chistoso que uno tiene que decir que las relaciones con las personas tienen que ser respetuosas, pero es importante. Y aquí la clave es no centrarse en la persona, sino descentrarse en la tarea, en el desempeño como tal. Quedar un clima de aprendizaje positivo, es una condición previa en el cual no se puede generar una buena retroalimentación que sea creíble y aquí es importantísimo porque ¿qué hace que sea creíble? Principalmente en que la actividad haya sido observada y vamos a ver que la gran mayoría de las veces no observamos lo que están haciendo nuestros estudiantes internos, residentes, cualquier categoría que usted le coloque. Y al final generar un plan de mejora y seguirlo. Si esta retroalimentación no genera un cambio en el comportamiento, en el comportamiento al final no va a ser efectiva. Esta también me gusta muchísimo. No las traduje para que no haya ningún sesgo en el momento de la interpretación. Entonces, tiene que ser precisa y lo más específica posídica. Tiene que tener un efecto que sea relevante en la práctica. Tiene que tener desenlajes con objetivos claros. Medible. Mira esto tan interesante. La retroalimentación tiene que ser medible. Tiene que ser posible y alcanzable. Tiene que tener un tiempo determinado para usted alcanzar esos objetivos que usted negocia con la retroalimentación. Tiene que ser constructivo. O sea, la idea es que la retroalimentación los lleve a usted a mejorar y tiene que ser descriptiva. y este esta hematecnia o estas características son tenemos que pensar en la educación así como la atención clínica está centrada en el paciente la educación está centrada en el estudiante y este estudiante pues hay características del supervisor hay características del contexto hay características del estudiante que hay que tener en cuenta aplicar el feedback y finalmente llegaron los objetivos de aprendizaje que la idea es que sean alcanzables. Entonces vamos a resumirlo en cuatro puntos claves para tener una relemintación efectiva. Primero hay que establecer las expectativas objetivos y individuales que usted debe negociar con el estudiante cuando habla de expediente vuelvo y repito puede ser un estudiante de pregrado puede ser un interno puede ser un residente e incluso puede ser un médico general o cualquier otro colega objetivos individuales que deben ser formalmente discutidos con cada aprendiz puede ser al inicio del turno o incluso al inicio de la rotación o sea cuáles van a ser sus objetivos de aprendizaje en este turno o que desea aprender hoy o que espera usted de la rotación o que usted espera de este turno ¿qué ventajas tiene esto? Permita al educador enfocarse superior a observación en cosas muy específicas y no dispersas ahorra tiempo y hace que la observación clínica del supervisor sea mucho más factible ¿qué alternativas tenemos? por ejemplo enviar objetivos por email antes del turno entonces usted va a tener turno con no sé quién entonces le envío los objetivos por email previamente y los discuten o hay una lista de objetivos posibles y usted habla con el residente y dice no en este turno nos vamos a centrar en esta cosa y en esta otra y hay unas cartas de realimentación una recomendación escoger pocos objetivos o sea no vamos a salvar el mundo y no vamos a cubrir toda la medicina en un solo turno la idea es que usted escoja uno o dos y los alcance y que sean lo más específicos posibles por ejemplo en este turno un objetivo que vamos a tener es que cada vez que tengamos un procedimiento vamos a hacer la parada de seguridad o de pronto un poquito más amplio en este turno lo que vamos a hacer es cuando tengamos un catéter venoso central lo vamos a hacer y lo vamos a colocar de forma segura dos aspectos que quiero resaltar por ejemplo las tarjetas de realimentación este es un estudio de dos grupos aleatorizados a uno dos grupos de medicina interna después de una rotación específica a uno se les autorizaba a hacer tarjetas de realimentación y a otro no y lo que vemos es que mire que interesante con las tarjetas de realimentación se mejoraron habilidades en profesionalismo y comunicación ¿de qué se trataba por ejemplo la tarjeta? hay unos objetivos entonces al final la tarjeta servía como un punto de evaluación los docentes lo calificaban y lo importante de la tarjeta era dos preguntas si usted le da la puntuación menor de tres tenía que ir a preguntarle a su docente oye ¿qué cosas tengo que hacer para mejorar? y se desplegaba el feedback o si usted le da una puntuación por encima de tres entonces usted iba y le preguntaba al docente bueno ya logré esto dígame cuál es el siguiente nivel en que yo tengo que seguir para mejorar y se desplega el feedback otra esta es específica para medicina de emergencias esto es un estudio de intervención entonces antes y después y lo bonito de este estudio es que aumentó la satisfacción en la retroalimentación el puntaje de satisfacción en la retroalimentación y hay una satisfacción significativamente mayor con la calidad de cantidad y la puntualidad de la retroalimentación y son tarjetas similares simplemente que la idea era que eran juiciosos llenando las tarjetas con algunos puntos aquí que se tenían para evaluar hay que tener en cuenta yo sé que esto está un poco borroso pero pues se los voy a explicar el punto de vista del estudiante no es el mismo del docente es decir para algunos residentes por ejemplo este es un estudio multicéntrico en residencias de medicina de emergencias en Estados Unidos y si no estoy mal también en Cala en donde decían ya sabemos cuáles son los hitos de formación de los residentes de emergencias y cuáles son los que usted valora más a la hora de hacer la reglamentación y lo que se encontró es que los residentes valoran mucho más cuando se le da retroalimentación de procedimientos o habilidades técnicas desafiantes y de alto riesgo entonces aquí por ejemplo estabilización en urgencias o manejo de la vida aérea o conocimientos médicos o diagnóstico entonces cuando usted lo realimenta eso les da muchísimo más valor pero por ejemplo cuando usted lo realimenta en temas por ejemplo de tecnología es el peor puntuado o en profesionalismo pues como que no les dan tanto valor entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque si usted a la hora de negociar los objetivos siempre le van a pedir no es que yo quiero hacer la tracote y la reanimación es que yo quiero hacer la quilcoteroidotomía es que yo quiero poner el ECMO entonces usted tiene que primero alinear los astros mirar sus capacidades usted qué puede hacer en este servicio qué lo puede hacer y además de eso eso no implica que usted también pueda dar sus propios objetivos listo por ejemplo ponga dos objetivos un objetivo procedimental del catéter venoso central que es el ejemplo que más uso y otro objetivo por ejemplo de profesionalismo y los va a evaluar durante la rotación o durante el turno segundo preparar el escenario reservar tiempo y lugar dedicados para proporcionar comentarios o sea tiempo y espacio tal vez es el reto más grande en reanimación por ejemplo le puede preguntar cómo se sintió usted atendiendo a este paciente o qué cree que puede hacer mejor en el paciente que acabamos de ver y aquí voy a hablar bueno la ventaja de esto es que es más efectiva la retroalimentación cuando se da oportunamente entre más cerquita al evento observado es mucho mejor suele ser mucho más efectiva y importantísimo es que usted debe crear un clima confortable de confianza que permita que el aprendiz se sienta seguro psicológicamente y aumenta la receptibilidad a la re a la realimentación o retroalimentación esto no habla de que el ambiente en la sala de reanimación sea estresante pues hay veces que hay poco trabajo pero hay muchas veces que por ejemplo en la situación del pico pasado donde había mucho mucho trabajo ese estrés hay que aprenderlo a manejar y esta mañana estaban hablando de los de los equipos de emergencia médica y cómo manejar el estrés y eso pero aquí estoy hablando del clima de aprendizaje que tiene que ver con las relaciones más entre el docente si lo simplificamos las relaciones entre el docente y el estudiante y el entorno también en donde se se manifiesta usted puede tener un turno muy 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 cargado de trabajo pero eso no implica que se genere un clima adverso de aprendizaje alternativas por ejemplo cada vez que el estudiante le presenta un paciente a usted puede hacer la realimentación después de cada procedimiento después de ver un paciente crítico o puede también utilizar aplicaciones tecnológicas para eso recomendación priorizar el momento de 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 la realimentación etiquetarlo evitar dar toda la realimentación al final cuando ya estamos cansados y todos nos queremos ir para la casa o si fue interrumpido pues trate de resumir lo más pronto posible ejemplo al realizar la realimentación cuando el paciente está revisando la lista entonces están revisando la lista de pacientes y usted puede en ese momento aprovecharlo para hacer algún tipo de realimentación o decimos bueno el turno está en estas condiciones a mediodía vamos a intentar hacer una pausa activa en ese momento vamos a hacer la realimentación hay muchas limitaciones y quiero hacer aquí un paréntesis por ejemplo este es un estudio taiwanés también multicéntrico en varias residencias de medicina de emergencias y se encontraron que las alimentaciones las pueden agrupar en tres grupos son redundantes yo sé el equilibrio entre la seguridad del paciente y la realimentación es una limitación para la realimentación la variabilidad en la retroalimentación o sea cada docente usa una forma diferente y hay factores barreras y facilicitadores influyentes y esos factores barreras y limitadores o influyentes están como centradas en tres puntos el profesor el estudiante y el entorno clínico y dentro de esos quiero resaltar estos uno la magnitud del desempeño observado entonces por ejemplo aquí ponen un ejemplo y es que dicen mire si yo tomo como residente una decisión en la cual cambia completamente el manejo a esa a esa a esa a esa a esa situación los profesores me sueltan más cosas o cuando hay mucho trabajo clínico pues eso es una limitación o cuando no tenemos un espacio reservado para hacer la realimentación y hay otras cosas que lo facilitan cuando hay turnos dedicados solo a no turnos de residente como trabajador sino turnos dedicados a docencia la accesibilidad al profesor a veces no son tan accesibles como pensamos o cuando hay una actitud proactiva para para el feedback entonces apuntando a estas limitaciones se han usado estos modelos de enseñanza en ambientes clínicos no es lo único que hay hay muchísimos más descritos pero me pareció interesante esto sobre todo porque tienen estudios en medicina de emergencias uno es el one minute perceptor que básicamente sigue estos pasos primero resume el caso entonces usted dice al residente venga hola residente dígame que tiene paciente luego usted le pregunta bueno usted que cree que le está pasando luego le dice bueno que lo llevó a usted a pensar que lo que está pasando es eso finalmente usted dice las cosas que se hicieron bien luego usted enseña unas reglas generales como los como como por ejemplo cada vez que usted va a pacientes así no se le olvida a revisar este este punto por ejemplo esto es mucho más importante por ejemplo en los en los profesores que son senior tienen mucho más tipo de estas reglas que enseñar que por ejemplo los que son apenas novatos y luego se corrigen los errores el uso por ejemplo de 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 esta de esta técnica por ejemplo impulsa la enseñanza de los de conceptos de nivel superior facilita la evaluación favorece la realimentación y aumenta la afectificación de los enseñantes hay otro que se llama el SNAPS que es el el acrónimo que está aquí en esta parte de la diapositiva que es lo mismo resume el caso importante aquí le pregunta bueno cuáles son los diagnósticos diferenciales que esos diagnósticos diferenciales cuáles son más probables y menos probables luego entonces es una parte muy bueno bueno y usted que quiere preguntarme a mí o sea como que se prueba el profesor a ver qué le puede dar al respecto del caso clínico cuál es su plan de manejo y al final usted selecciona entre los dos negocian un punto de aprendizaje específico del caso que acaban de analizar puede ser la famosa tarea pero es mucho más efectivo si lo si lo si lo si lo si lo concertan entre los dos oiga no supe por ejemplo cuál es la dosis del calcio en el momento de la hipercalemia listo vamos a revisar este tubo pero lo más importante no es dejar la tarea ah no lo sabes tarea y chao no listo llegamos a este punto que tenemos que analizar tenemos que generar una forma para que el residente lo lo aprenda lo comprenda y después vamos a revisar la tarea que es importante cuando se usó esto en las residencias de medicina de emergencias aumenta la afectifacción del alumno genera diagnósticos diferenciales favorece la expresión del razonamiento clínico que a veces es difícil de evaluar mejora la participación activa de los maestros genera puntos de enseñanza mejora oportunidades de aprendizaje autodirigido y desarrolla habilidades clínicas incluso este snaps usted le puede pegar el snaps más la estrategia por ejemplo de pico de la búsqueda en epidemiología y eso potencia mucho más sus efectos y este es muy importante porque está diseñado específicamente para los servicios de urgencias que es el ID STAT mire que empieza por una cosa muy chévere y es las expectativas que ya lo hablamos usted se reúne con el residente con el estudiante o con el interno y dice listo en este turno vamos a trabajar así luego usted hace un diagnóstico no tiene que ser muy profundo sino en qué estado está el residente y qué es lo que quiere el o qué es lo que quiere el estudiante esa es la fase previa y aquí está incluido la fase del feed forward que estamos hablando muy al principio de la charla luego hay algo que como que activa el proceso de enseñanza y aprendizaje por ejemplo puede ser un paciente interesante discute en el caso usted hace la parte de enseñanza luego evalúa da la realimentación y muy importante y es una condición que siempre hay que tener en cuenta es que usted tiene que mantener su posición como docente el rol el rol el ser docente siempre su actitud y estar muy pendiente del currículo oculto que muchas veces los estudiantes aprenden mucho más de eso de lo que usted sale de su propia de su propia boca mire que lo bonito de esto es que no solo incluye el feedback sino que además de eso reunir muchas otras cosas dentro de la educación por ejemplo en una sala de reanimación y este y este y este está aquí publicado en este en este artículo diseñado para medicina de emergencias incorpora modelos de enseñanza y retroalimentación en una sola herramienta además de eso determina la necesidad del alumno y ayuda a optimizar su enseñanza clínica y mire esto tan chévere cuando lo aplicaron mejoró el conocimiento de los profesores sobre las tres estrategias de enseñanza específicas en la unidad de urgencias o en el servicio de reanimación y estas habilidades se mantenieron se mantuvieron después de un mes y llevó una alta satisfacción y efecto positivo en la conducta y en la enseñanza tercero da retroalimentación específica basada en la observación básicamente la regla es si usted no observa no debe retroalimentar básicamente porque se pierde la creabilidad por ejemplo me pareció muy bien el modo como obró el comando de la situación cuando ingresó el paciente en paro es porque usted lo vio cuando llegó y el residente se le botó encima para animarlo o cual cree que fue su mayor dificultad de realizar la intubación en el paciente si no lo puede intubar el profesor tuvo que intervenir y ahora se sientan oye que fue lo que pasó que tenemos que hacer para mejorar pero fue porque el profesor estuvo al lado ventajas de eso la retroalimentación después de la observación directa está asociada a un aumento de la aceptación del aprendiz y permite más oportunidades de realimentación dirigidas y específicas y a un aumento significativo de los conocimientos habilidades y actitudes mejor dicho mejora las competencias ¿qué tal esto? alternativas el docente escoge un paciente específico para hacer la realimentación usted tiene una sala de realimentación 13 pacientes intubados usted está solo con el estudiante el interno listo usted planea cómo van a trabajar entre los dos y dice vamos a escoger este paciente para hacer algún tipo de retroalimentación o al contrario usted los ve a todos porque usted tiene que gestionar su tiempo y vamos a revisar este aspecto específico no sé se me ocurre ahorita en la mente cuando estábamos teniendo tantos pacientes ventilados vamos a revisar este específico momento de la ventilación mecánica usted se va a encargar de tomar los datos y vamos a analizar por ejemplo eso específicamente o por ejemplo muy importante cuando le damos información por vía telefónica vamos a analizar si lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo mal listo enfocar el elemento y no en la persona o sea en la tarea más no en la persona la idea no es juzgar su forma de hacer sino cómo se desempeñó la persona no hacer retroalimentaciones de cosas que no vio el docente a veces hay que hacerla pero lo importante es que usted lo vea y siempre establecer un plan de menajero y aspectos a corregir la retroalimentación no está completa si usted no establece una forma para mejorar o corregir lo que usted cree que está mal o una tarea o un reto que vaya más allá de los logros que usted ya o que el estudiante ya haya alcanzado y hay que medirlo y hay que seguirlo además de eso ejemplo que te impide realizar el lavado de manos en los cinco momentos de la atención del paciente entonces el residente dice y listo ya que identificamos sus problemas ¿qué estrategias propones para recordar hacer el lavado en los cinco momentos como es recomendado? entonces el residente no, voy a ver este video voy a hacer esto o no sé voy a poner algo un reloquito aquí que me recuerde y usted después de la intervención revisa al próximo turno a ver si el residente lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo la retroalimentación tiene efecto en el desempeño que se ha descrito desde hace muchísimos años esto viene desde la psicología desde 1996 en donde cuando usted observa los detalles usted mira la tarea y usted dice la tarea está bien hecha o está mal hecha eso es generar como una hipótesis genera una hipótesis una hipótesis ¿listo? si la hipótesis es lo más cercana a la realidad o sea porque usted lo observó no porque se lo inventó o porque le dijeron y usted hizo una observación directa el efecto positivo en la realimentación en el aprendizaje es mucho mejor o sea hay un efecto positivo en la realimentación pero me dijo muchas gracias por me ver el más y no solo eso si usted vea los objetivos de la persona usted se enfoca en la tarea usted lo revisó y además de eso como vio que lo realizó la persona y usted dice bueno las cosas que hizo las hizo bien y las hizo mal eso puede mejorar o mejorar el desempeño de la propia persona esto es para recalcar que observar a los residentes estudiantes es tremendamente importante la observación directa la retroalimentación basada en observación directa se asoció a mejores a mejoras significativas en el conocimiento las habilidades y las actitudes del alumno esto es un nivel de impacto de Keith Patrick nivel 2 o sea es una cosa un poco más más avanzada más allá que simplemente la satisfacción de que usted aprendió algo qué estrategias tenemos que hacer para mejorar por ejemplo la observación directa conozca el aprendiz y planifique los turnos ya lo hemos hablado muchas veces escuche más y hable menos o vea más y hable menos aproveche cada momento de enseñanza y brite retroalimentación temprana exponga a los alumnos a buenos casos de enseñanza y mejore la eficiencia y maximice los momentos de enseñanza cuarto establecer respeto y confianza la retroalimentación requiere buenas habilidades de comunicación y respeto mutuo y confianza por ejemplo decirle a alguien oiga qué bueno verte el día de hoy en este turno tenemos mucho trabajo vamos a tener muchas oportunidades de aprender hoy o tuvimos muchos casos interesantes hoy no es así veamos qué podemos extraer o qué podemos aprender de lo que vimos hoy utilizar frases como esas pueden ser buenas reconocer y hacer esfuerzos conscientes para crear un clima accesible e inclusivo facilita el aprendizaje y sobre todo vuelvo y le repito no se juzgan las personas lo que vamos a analizar son las tareas y un clima aprendizaje positivo aumenta la credibilidad del docente a los ojos del aprendiz alternativas hacer preguntas sobre el proceso interno de la toma de decisiones como cuando estamos hablando del SNAP o sea qué lo llevó a tomar esta decisión y retrasar la retroalimentación cuando hay sus momentos de carga emocional ya lo dije cuando el residente o el estudiante está estresado cuando el profesor está estresado pues es mejor esperar un momento reconocer que los residentes tienen experiencias previas sesgos niveles de confianza miedos carga emocional al igual que uno como educador y nunca retroalimentar si usted está emocionalmente afectado la pregunta clave es que yo voy a tomar esa decisión o que te sientes mal por la muerte del paciente deseas hablar al respecto y al final lo que vamos a tratar es generar una alianza educativa lo voy a leer textualmente esto que encontramos que dice que la alianza educativa es juzgada por los aprendices en relación con el compromiso del supervisor como educador como educador perdón y el compromiso de promover el crecimiento de los residentes y la actitud positiva hacia ello o sea lo que hay que crear aquí son relaciones humanas y una alianza no se trata de hacer amigotes pues en la rotación en la residencia con los que vamos a ir a tomar cerveza o vamos de paseo no sino una alianza en la cual el residente se compromete a hacer la mayor cantidad de preguntas posibles y el docente se compromete a un crecimiento personal del residente ojo tenga mucho cuidado con los sesgos nosotros tenemos muchos sesgos el contexto de aprendizaje seguro bueno que podemos hacer para reconocer y mejorar estos sesgos ustedes tener un contexto de aprendizaje seguro y no amenazante lo mismo clima de aprendizaje aumentar el conocimiento sobre la ciencia de los sesgos enfatizar como el sesgo implícito influye en los conocimientos y los resultados del paciente aumentar la autoconciencia de los sesgos implícitos en los implícitos existentes mejorar los refuerzos mejorar la conciencia de cómo es el sesgo implícito influye en los demás clima de aprendizaje dos mensajes claves el clima de aprendizaje se aumentó positivamente con el rendimiento de los profesores imagínense no solo con los alumnos sino los profesores y el clima hace una contribución única y notable en la predicción del rendimiento la satisfacción y el éxito de los estudiantes si usted genere un buen clima de aprendizaje hay cosas que destruyen completamente la retroalimentación primero si no hay confianza en el docente pero también hay que tener cuenta y lo puse aquí como una adicional y es que hay veces los estudiantes tienen puntos ciegos hay cosas que no que no conocen entonces hay que llevarlos con la retroalimentación a que exponen esa nueva nueva ventana buenas relaciones y mejor receptividad y mucho cuidado porque cuando usted se enfoca en la personalidad cuando usted juzga la personalidad entonces está metiéndose con un tema de identidad y el residente el estudiante genera un mecanismo de defensa y eso completamente invalida la retroalimentación y al final hay que entrenar también a los estudiantes y los residentes de cómo recibir retroalimentación tenemos que llegar a un círculo virtuoso probablemente derivado de esta teoría del aprendizaje experiencial de Colts potenciado donde con los alumnos y los docentes se establecen los objetivos el docente observa luego se genera el feedback luego se facilita la auto evaluación se planean nuevos objetivos se crean oportunidades de aprendizaje y luego empieza todo el círculo virtuoso y aquí vamos a que la retroalimentación no es un momento sino es una cultura es una cultura organizacional los estudiantes y el profesorado deben ver la retroalimentación como un intercambio direccional y quiero recalcar en esto y es que al final la retroalimentación no va a ser en una sola dirección hacia abajo del docente arriba y el estudiante recibiendo sino que la retroalimentación en este momento tiene que ser igual tanto del estudiante hacia el docente como hacia el docente hacia el estudiante para generar una cultura de retroalimentación hay que tener relaciones confiables diálogo honesto credibilidad y receptibilidad crecimiento profesional y la realimentación bidireccional este artículo se lo recomiendo mucho del grupo también de la red donde está el doctor leute que es el duro en evaluación en escenarios clínicos donde hay 12 puntos claves que hablan cómo generar una cultura de realimentación que tiene que ver con propiedades del que da el feedback el que recibe el feedback de las relaciones interpersonales y en la institución el contexto institucional ojo con la cultura de la amabilidad eso de que todos somos polite nice y no se le puede decir nada malo a nadie o sea el hecho que usted tenga un trato respetuoso y que no utiliza malas palabras por ejemplo no quiere decir que usted no hable de los errores con los demás aunque tengamos una cultura de la amabilidad la cultura de la excelencia entonces no es que esta institución es muy excelente aquí todos somos muy buenos eso puede impedir que si se genere un error entonces no se puede hablar de eso porque aquí todos somos excelentes y eso también tiene que ver con algo que se llama el efecto halo y es que cuando usted ve un estudiante o una reciente que es muy bueno o muy buena no es que no se le puede decir nada porque él es tan bueno nunca comenta errores no de eso no se trata no toda la retroalimentación debe ser positiva también se va a hablar de aspectos negativos de hecho si usted no habla de los aspectos negativos no hay oportunidades de mejora la retroalimentación de aspectos negativos solo ah bueno esto también es importante y es que cuando solo surgen los momentos en las evaluaciones sumativas quiere decir que por ejemplo el residente va a ser promovido de primer a segundo año o va a pasar la rotación entonces es el momento de retroalimentación y ahí si viene todo lo malo del estudiante porque no se lo dijeron antes para que mejorara y no llegáramos a este punto o las cosas malas solo se dicen a puerta cerrada con el director del programa hay situaciones en que hay que hacerlo así y hay que ser prudentes sí pero no necesariamente tiene que ser todo lo malo se debe ser a puerta cerrada y allá muy escondido el impacto en el desempeño en la retroalimentación esto no tiene que ver solo con educación médica sino en profesionales de la salud esto es un meta análisis que se hizo en 2000 y se actualizó en 2003 de cómo la auditoría de la retroalimentación puede ser eficaz para mejorar la práctica profesional en conclusión los efectos pueden ser pequeños a moderados o sea usted ve una conducta un desempeño la audita la evalúa y luego da la retroalimentación los efectos usualmente son pequeños a moderados pero hay cosas que mejoran los efectos o sea cambian el desempeño en las actividades uno cuando la adherencia inicial a la actividad es baja entonces aquí vemos un cuadrito aquí hay baja adherencia a la actividad y aquí es el efecto relativo ajustado cuando tiene una baja adherencia por ejemplo baja adherencia al lavado de manos y usted hace auditoría y retroalimentación es cuando hay mayor efecto se ve mucho más el cambio cuando se entrega la retroalimentación intensivamente así le dice oye tienes que lavarte las manos no oye tiene que lavarse las manos tiene que lavarse las manos pues obviamente en el mejor sentido de las palabras eso mejora la adherencia a la práctica cuando hay participación activa de los profesionales de la salud no solo se sientan a escuchar así la retroalimentación sino que generan planes de género y esto quiere decir que se asignan responsabilidades específicas y formales para implementar el cambio listo tuvimos este problema no nos estamos adhiriendo a la actividad de ahora adelante en la conclusión después de la retroalimentación es que todos vamos a hacer esto y lo vamos a seguir con algún indicador o alguna cosa así para finalizar el aprendizaje del intercambio y la retroalimentación no ocurre en el vacío del individualismo la idea es llegar a una cultura de la retroalimentación muchas gracias por la invitación y la retroalimentación